que onda gente de youtube que onda gente de youtube en esta ocasión les traigo un video de mi configuración que estoy usando en flydiggy ya que varios me lo estuvieron pidiendo en los comentarios y bueno aquí se las traigo y aprovecho para decirles que no he subido video porque mi celular se está trabando para jugar y grabar bueno prefiero estar solo jugando sin grabar porque si no me da mucho y bueno espero que me comprendan bueno ahora si les muestro la configuración ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!